Nivel 7, Clase 32, Análisis de una Destrucción de un Reino Demoníaco, Parte 1 También en directo en Facebook Así que ustedes compartan esta información, agarren el enlace en el link Y compartan a todas las personas que ustedes conozcan Incluso a los que no conozcan Distribuye esta información, necesitamos que la gente conozca esto Hermanos queridos, la gente no sabe estas cosas No sabe Vamos aquí en Marcos Esta pequeña introducción de ustedes aquí, cortica En Marcos 1.27 ¿Cómo es el nombre aquí? Repito que ustedes aquí Que se me descuadra aquí Es lo que pasó aquí Algo así que Para ustedes que están viendo este programa Ya es Ya es normal hablar sobre liberación Pero que mucha gente Nada que ver De asombroso Hola hermano Hugo, también Hugo Amariel También saludó a Hugo Se me ha olvidado saludarlo Así Oye Perdón Es que si algo se me olvida Bueno El que toca El que busca Pues el que avisa Pues recibe Así que ustedes me avisan a mí Yo los anuncio aquí Mira Pasó algo grande Cuando Jesús Pesó el ministerio En 1.21 Adelante dice Marco Dice Se lo va a leer La versión Traducción Lenguaje actual Jesús y sus discípulos Fueron al pueblo de Cafarnaum Dice Cafarnaum Ok El sábado Jesús fue a la sinagoga Y comenzó a enseñar Tan, 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 tan Ok Todos estaban admirados De sus enseñanzas Pues cuando les hablaba Lo hacía con autoridad Y no como los maestros De la ley Hay una gran diferencia Ok La diferencia En la sinagoga Ahora ven a esto En la sinagoga Había un hombre Que tenía un espíritu malo Que es un espíritu demoníaco Esta versión Habla de malo El espíritu le gritó a Jesús Jesús de Nazaret Yo no voy a gritar acá A ver ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco Tú eres el Hijo de Dios Ok El momento Cuando los espíritus Ven quien está en uno Ok Vieron quien Y vieron quien era Jesucristo La otra gente Que estaba ahí No sabe quien era Jesucristo Bueno El Hijo de Dios Jesús le prendió Al espíritu malo Y le dijo Cállate Sal de este hombre El espíritu malo Salió gritando Salió gritando Y haciendo que el hombre Se pusiera a temblar Muy fuerte Ahora de punto La gente se quedó La gente se quedó Muy asombrada Y se preguntaba ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder Tiene este hombre? Con autoridad Y poder Ordena A los espíritus malos Que salgan Y ellos lo obedecen Y Jesús Se hizo famoso En toda la región De Galilea Tremendo Tremendo Era en su pueblo Era en su región A su gente Cuando vieron esto Lo que sabían La palabra Supuestamente la ley Que era un asombrado Por lo que pasó Dice ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? En las otras versiones Dice ¿Qué es esta doctrina? Otra dice ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad Manda a uno El espíritu de mis mundos Y lo obedecen ¿Qué nueva enseñanza? ¿Qué nuevas doctrinas? Esta Iglesia Iglesia Actualmente A usted le consta Mucho le consta Porque a muchos Ustedes incluso Van a ser expulsados De su iglesia Quedan asombrados Dicen que Esto No es de Dios Dice Es una nueva enseñanza Eso no viene Eso es Hermano Actualmente Ocurre esto Pero si pasó En ese entonces Ahora Igual Por eso Seguimos Seguimos Porque estamos La verdad Seguimos Aunque digan Que esto no es Que seguimos Que Jesucristo Que tal Incluso En este pasa Jesucristo Cuando el demonio Le habló Jesús lo mandó A callar Pero dicen ahora No es que Jesús Lo mandó a callar Si que Jesús Lo mandó a callar Es correcto Pero fue al principio Del ministerio De Jesucristo Recuerda Recuerda Que él no quería Que se divulgara Lo que era él Porque su tiempo Aún No había llegado Porque tiene que esperar El día de su ministerio Fue de tres años Tiene que hacer la obra Que iba a hacer Él no podía morir antes Entonces por eso Mandaba así Pero después al final Si vayan Estetifiquen Vayan ¿Qué? Entonces Esto es Lo que estamos Haciendo Ahora Jesucristo Haciendo A través de nosotros A través del ministerio Ahora Que hermano Así que hermano Cuando usted Quiere enseñarse Que eso Que no es de Dios Hermano Ojo Ojo Porque ya Pasó Así que Seguirá pasando Cuando la gente Ve en esto Jesucristo Es bueno Es bueno Yo te le dije Yo te le dije La pasada Que tuve un convencimiento Tremendo de parte de Dios De que Este ministerio Esta página de internet Este canal Todo lo que estamos haciendo Es para que El pueblo de Dios Pastores Cristianos Todos Vayan Y se alimenten De ahí Ahí están Más de 40 conferencias Gratis Te la cogen Y la bajan Incluso Les recomiendo Que la bajen Ya a su compador Y la guarden Porque no sabemos Hasta cuándo Vamos a estar Al aire Estamos en los finales Tiempo Es posible Que mandan Quitar todo Lo que es religioso Todo lo que es De Cristo En internet En youtube Lo sabemos Ustedes mejor Bajen esa información Ahí Guarden las actos En las manos Porque esto es una Información De peso Como dice Mariana De peso Fuerte Guarden esta información Hermanos Estamos impactando El reino de Dios Y el diablo No está contento Así que Sigamos adelante Iglesia Sigamos adelante Porque en Cristo Todo lo podemos Porque está nosotros Más poderosos Que está en el mundo Así que hermanos Para adelante 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 Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria a Jesucristo Aleluya ¿Qué clase de poder Tiene este hombre? Contra el poder Hermano Ese poder El poder Jesús Nos delegó a su iglesia Todos cristianos Tenemos esa facultad Hermano Tenemos esa delegación De parte de Dios La tenemos La tenemos Y predicar el evangelio Los apóstoles Lo hicieron Todos lo hicieron Todos lo hicieron Todos podemos hacerlo Porque eso Orden parte Del Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Así que yo los animo A que sigan adelante Y usted que es pastor Hermano Si usted no creía O no cree Hermano Yo lo visto Póngase en oración Póngase en ayuno Póngase en su palabra Póngase en la palabra de Dios Y vea la conferencia Vea la conferencia Vea la conferencia Y usted disierne Pide al Señor Que le revele Si esto es de Dios No es de Dios Y Cuando usted se cuenta Que es de Dios Pide la perdón A Dios por sus pecados Porque ha ofendido También al Señor Porque dicen Que no es de Dios Y si no es de Dios Es de alguien más Entonces usted ha pecado ahí Y ojo Ojo contra la fe Del Espíritu Santo de Dios Wow Yo estoy asustado Asustado Entonces usted Hágalo hermano Métase Y búsquenle De un Señor Y se da cuenta Yo sé que hay muchas Falsas doctrinas Hoy en día Y hay que tener mucho cuidado Y los hijos Que estén cuidadosos Pero Hermano Disierne Disierne Porque Jesús dijo El que no es contra mí El que no es contra mí Está a favor mío Cuando vieron que estaban sacando demonios Los discípulos vieron que estaban Sacando demonios Otra gente que no la de él Y le dijeron Señor ¿Qué le decimos Que tal? Que no Déjenlo quieto Déjenlo quieto Ese también es mío Ja 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 No estoy parafraseando ¿Ok? Pero es cierto hermano Así que sigamos 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 Satanás está dividido Ja 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 Somos de Cristo Sigamos adelante Iglesia Adante Y me place El tema va O sea Vamos a tener una hora Pero vamos Vamos a entenderlo un poquito más Me place Lo que yo estoy haciendo Otra gente ministerio Como ya Muchos Si no la mayoría De este ministerio Está haciendo ya conferencias Muchos no conferencias Ya liberaciones Por teléfono Presencialmente Por Skype Tremendo Tremendo Yo lo veo y digo Wow señor Solo tú lo has podido hacer señor Ahora bien Esta persona Han tenido esta característica Se han puesto a mirar Han sido los consejos Que Dios A través de este ministerio A través de mí Los ha expuesto Y han visto Cantidades de conferencias Los videos Únicamente lo que hacen es Repetir Seguir Lo que se dice ahí Y están actuando Están actuando Y por lo están funcionando Una liberación que hizo hace Tres o cuatro días El hermano Roberto De Canadá De De México La hizo Por Skype Igual como eso aquí yo A una persona de Colombia Tremenda liberación Tan Tan Los pasos Tiene derecho legal Si no Tal persona de Cristo Tiene que irte Tal Saca todos los demonios que están ahí Tal tal Papá Todo igual Si se puede La hermana Sarai También Y Dios la bendigo La bendigo Tengo diez personas No sé Hermana Sarai Tengo dos días Que no sé usted Siempre Que la extrañamos Usted Siempre la extrañamos Porque siempre nos manda Siempre saluda A todo el grupo Dios la bendiga Y Dios la protege En el nombre de Jesús Y que mande Señor que mande ángeles Porque Dijeron a esta mujer Haciendo mil generaciones Conferencia La buscan Y así Muchos ahí Aunque yo sé Que hay uno Que se están quedando Porque esto es una carrera Pero todos seguimos Todos seguimos Seguimos A una u otra forma Apoyante ministerio En oración Conectado Seguimos Seguimos Hermano Grande cosa Está haciendo Jesús Cristo Pues estoy contento Contento hermano Créame Estoy contento Porque yo sé Que Jesús Está contento Aplazarlo Aplazarlo Hace las cosas Que le agravan a él Para que se esté contento Y a él le encanta Que nosotros obedezcamos a él Que suele que se continúe Pero estamos haciendo esto Por amor Por amor Y así podemos Eso nos ayuda A muchos de los hermanos Las hermanas La hermana Dice la palabra Que honremos Demos honra Al que merece honra La hermana Isabel Pastora Haciendo la página de internet Tremenda La ha modificado Todamente No es que estaba mal La página de internet Incluso el hermano Roberto De Salvador Haciendo un trabajo excelente Muy bien Pero de otra don Entonces están muestras Agarrándose página La puerta Es más hermosa O sea Entre muchas cosas El hermano Eduardo Cácer Hizo una Sacó los videos también La conferencia Hice un programa Muy bueno Para que la persona Puedan Ustedes bajar las conferencias O la invitación a los pastores La bajan ustedes en DVD En CD Y la repartan Hizo un trabajo perfecto Ahí Gracias a Dios Eso es Dios Y dando este O este grupo Este equipo de liberación Con talento Con dones Para su cuerpo Porque para su cuerpo Su cuerpo cuerpo Jesucristo En su iglesia Entonces Está haciendo cosas Grande 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 El Señor Grande Tremendo Hermano Estoy contento Con la obra El Señor Que nos escogió Para esto Sigamos adelante Los ánimos Sigue adelante Tenemos el canal Televisión Ahora Ahí estamos Ahí tropiezo Lo que es Pero vamos Ahí para adelante Hermano Y ustedes Perdón que a veces Pero vamos Vamos Ya menos Todos los días La persona Va Y se va Al canal El Cristo Libera Y ahí estamos En vivo La aprobación Que está ahí Si una aprobación A veces Estoy de frente Ahí Como está En via Sigue un directo En ese momento A veces Para grabar Pero es así Esa es la televisión Para ir Vamos ahí Ya puede encontrarla Ya usted puede ir a esta oficina Si usted tiene un negocio Usted puede colocarla Internet En su computadora En su Televisor Ahí se tiene ahí Como decoración Y con lo que usted El canal El Cristo Libera Y la gente Que está Esperando Esperando Porque hay una persona Que lo hace así Esperando de subir La atención Y está viendo Los programas Escuchando Escuchando O con los libros Como tenemos los libros La hermana Mariana Ella trabaja En un salón De belleza Creo que algo sí Ella coloca los libros Ah, pide los libros También en inglés Coloco los libros En inglés Ahí Y la gente Que leyendo ahí Le pregunta Te estás evangelizando Ya no conoce Este ministerio Que tan importante es Y así Y así Herman Muchas cosas Y vamos adelante La hermana de Suiza Ahora una hermana de Suiza Que está conectada En este momento Pero Dios Por eso Esta mujer También de Dios Está conectada Ya se unió Al equipo Me falta Colocarle En la página Y así Ya la gente Este ministerio Creciendo Es mismo Jesucristo Haciendo Impulsando Su ministerio Para su propio cuerpo Que es su iglesia Para todos ustedes Mismo Señor Uno no hace nada Uno no hace los instrumentos Uno no hace los instrumentos Porque es el que pone el querer Como el hacer Está el Espíritu Santo de Dios Que nos toma Y hace las cosas Hermanos Nosotros Nosotros Pretamos ni que Entos son Pretamos ni que Entre los miembros Nuestro cuerpo Pretamos para Él Nada más Todo lo hace Él Glorioso Jesucristo Él es digno Hermano Digno Yo no sé hermano Porque yo cada vez Me enamoro Para mi Señor Jesucristo Y esto me impulsa A seguir así Adelante 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 Y esto no es una nueva enseñanza Esto ya hace rato estaba En la Palabra de Dios Que por algunos motivos Lo han dejado atrás Pero hermano El Señor es digno Oh hermano Andrés Giraldo Siempre conectarle Si no se habrá conectado Ya se tiene que haber conectado Hermano Roberto Andrés Giraldo ¿Cómo conecto A la conferencia? Ahí la gente Ahí Bueno Ahí están Los que no saben Cómo conectar A esa conferencia Ustedes ahí Rigen 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 Cristo Libera Por si TV A avisar a la gente Perdone Diga a la gente Compartan la información Aparte de la información A Dios le agrada Todo esto hermano A Dios le agrada Todo esto hermano Todo el Señor le agrada Esto Hacemos su obra El Señor El Señor Hermano El Señor quiere El Señor quiere Por eso hay que entender Que el Señor quiere Es multiplicación Que no es que solamente Arrolle Sino que cada uno De ustedes Se metan Con las cosas Que se les ha enseñado Y ustedes también Apenas se liberación Se ha liberado Apenas se liberaron Y usted sigue 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 Como el carnal En mostaza El peso pequeño Y eso va Expandiendose Por eso ya estamos En más de 15 países Con el país De Suiza Porque Donde dice Hay que revisar todo Pero ahí va Para el país No sé Siguiendo todas las cosas Hermano Todas las cosas Yo no soy egoíta ¿Qué voy a hacer egoíta? ¿Acaso la cosa la hago Soy yo? No va a ser el Señor Entonces todo Lo suelto Todo lo suelto Por eso lo he visto Háganse Háganse Aquí eran los libros Conviertas en la conferencia Tenemos la conferencia En audio Usted puede bajarla No utilizar Que estuvo conectado A la internet La baja en su casa En su computadora La convierte Incluso Ahí está ese programa Hecho ahí En la computadora En la página de internet Ahí lo convierte En audio Lo baja en su computadora Lo coloca usted Donde cree usted Lo reparte Lo reparte La gente puede escuchar Perfectamente En la cárcel En la iglesia En la cárcel En la centro En cualquier parte Lo reparte Tenemos todo Avanzando 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 El reino de Dios Con poder Y autoridad Avanzando Aquello Lo que le faltaba A la iglesia Que lo hayan dejado Que el Señor Lo está dando Ahí está Pastores Ahí está Están libres Háganos Expuso Los demonios de su iglesia Salen los enfermos Porque no es No es correcto De que estén Un cristiano Todo enfermo Atacado por el demonio Yo sé que enfermedades Que son Producidas Somos humanos Estamos en el mundo Pero La mayoría Son de origen Son de origen demoníacos Expulsa El demonio En el nombre De Jesucristo Por supuesto Y la persona Queda Sana De miopía Hace 2 o 3 días La persona de miopía Lleva una gafa De miopía De miopía Tremendo Y así Con alterador Diabetes Todos son Entendemunia Porque están ahí Trabajando Así La parte de finanzas También Debe estar La parte de finanzas Claro Porque si saben Que un cristiano O alguien Atrado de dinero Que no tenga dinero Que no tenga todo Todo No tenga nada Pues Es más difícil Pero Es que saca ese demonio Es una ruina Que por algo Está metido ahí De antepasados O algo Pero eso es una página En la conferencia Lo explico Todas esas cosas Para que busque la razón La causa de eso Sacarlele eso Saca ese demonio Y saca el problema Y sus finanzas Se desretablecen Porque Jesucristo Nos vino a la vida Vida abundante Y empezamos desde aquí Empezamos desde aquí Empezamos desde aquí A ver Me saluda aquí Aquí en el cielo Divertísimo En una foto Aquí en video Aquí Bueno, gracias Perfecto, magnífico Vamos a ver Gracias a la gente La gente agradecida Que le dan gracias Porque uno está haciendo esto Están magníficos Hay gente que no agradecida Hay gente que hasta habla Bueno, hermano Eso le importa Eso sabemos Esa cosa Vamos a ver Vamos a escuchar Vamos a escuchar Ahora bien Le adelanto algo Ya comenzamos Esta programación Este programa hoy Pero Créame Que cuando se empieza Esta programación Ya se empezó Muchos de muertos Que estaban en usted O están envueltando usted Se han ido Muchos han ido Muchos han ido Créame porque Mucha gente lo ha dicho Y yo sé que es así Muchos de muertos Se me salió En el día Así que sigamos Escuchando Vamos a escuchar El El resumen El análisis Que hizo el hermano Codín Hizo el hermano Codín Del programa anterior Recuerde que hacemos Hacemos siempre Un análisis Del programa anterior Lo puede ser usted Incluso lo animo Que a mí me lo haga usted Y me mando un video Pero oye El programa apareció esto Los puntos fueron Fuertes proyectos Aprendí fue esto Y yo mucho lo veo Incluso lo distribuyo Entonces el hermano Codín Eduardo Codín Yo también Lo escogió Para este ministerio Y lo ha puesto Como digamos Voz cantante Yo lo uso Grandemente Talento Una soltura de lengua Este hombre De animación tremendo Me parece Talocutor Parece Pues un hombre de Dios ¿Quién va a escucharlo? Este hombre Entonces Va a escuchar El análisis Del pasado Por favor Escuchen el análisis Del pasado Hermanos Muy buenos días Los saluda Alejandro Colín Del Ministerio Cristo Libera México El día de hoy Les comparto El análisis Que se llevó La semana pasada El sábado 18 Del mes de junio Y bueno Fue increíble Poder ver el testimonio Del hermano Roberto González Él es coordinador De ministros En México Y bueno Fue un placer Conocerlo Fue un placer También ver Su testimonio Cómo Dios Lo está utilizando Cómo Dios Lo utilizó A tan poco tiempo De que él ingresó Y él Se hizo discípulo De Cristo Y bueno Él mencionaba Que él quería ser Hacedor de la palabra En lugar de oidor Olvidadizo Amén hermanos Porque la realidad Es que cuando tú Quieres ser utilizado Por Dios Dios utiliza hermanos Ese es el testimonio También nos compartió Una gran noticia En la página De Facebook De Cristo Libera México Ya son alrededor De 5 mil seguidores Guau Esto es increíble La verdad es que La página apenas Tiene 2 meses Y medio Y bueno A través de esta página Muchos podemos conocer Realmente el ministerio De Cristo Libera Lo que hace el hermano Roger Lo que hacen los coordinadores Lo que está sucediendo En todos los países Este avivamiento De liberación Fue para mí Muy grato Poderlo conocer Ver realmente Como Dios Como Dios lo está utilizando Estoy feliz Mostrando todas las liberaciones Que tú ves en Cristo Este canal Y la verdad es que La verdad es que es de gran bendición Pudimos observar también Una campaña que hizo El hermano Roger De liberación Esto me parece En California Fue en el 2014 Y vimos un análisis De liberación De varios reinos Dentro de estas Era un hombre En el cual se le pregunta Cuál era el reino El reino demoníaco Que existía Y en este caso Pudimos ver Diferentes técnicas En el 2014 Al día de hoy El 2016 En este caso Fue la liberación De este reino demoníaco Este reino demoníaco Era brujería Hechicería Maldad Destrucción Y se le pregunta Que cuál fue la entrada Por la cual Este demonio Entró A este hombre Y él comenta Que fue por brujería Le preguntan también Que cuántos demonios Hay dentro de él Le responde Que siete Dentro de su esposa Hay diecisiete Demonios que él tiene Y bueno Gracias a Dios Fue destruido Fue desalojado Fue quitado Pero bueno También vemos igual La misma intención Satanás siempre viene A destruir A robar A matar Y este era el caso De este demonio Se le comenta Que desde hace cuánto Hace cuánto tiempo Está en este hombre Dice que hace dos años Y dentro de la esposa También se le pregunta Y se le cuestiona Acerca de un don de lenguas Que tiene este hombre Se le pregunta Oye Este don de lenguas Realmente son Tú lo provocas No son lenguas angelicales Son lenguas demoníacas Tú lo estás provocando Y él dice Que él lo quiere confundir Que muchas veces Él lo controla Y dice él Y exclama muy bien Que cuando él Abre Él habla Perdón En lenguas Él huye ¿No? Él está confirmando Que porque Él huye Porque teme a Dios Que él no entiende Cuando él está hablando En lenguas ¿No? Y esto también rompe Muchos paradigmas Dentro de la misma iglesia También se le cuestiona Se le dice Que cómo fue Cómo se hizo Ese trabajo de brujería Él describe Cómo fue Ese trabajo De brujería Cómo dentro De sus mismos Conocidos Se hicieron Y era para separarlos Para romper Con toda relación familiar Y bueno El hermano Roger Rompe con todos Estos trabajos Con toda la ropa Con todo lo que utilizaron Para poder hacer Estos trabajos Vemos cómo Estos demonios Se van Cómo algunos No se querían ir Algunos hasta se emocionan Porque ya se fueron ¿No? Porque están obedeciéndolos Para que se vayan También pudimos ver Espíritus de infelicidad ¿No? Para que la familia No fuera feliz Para que la familia Al final Fuera destruida Y bueno Gracias a Dios En el nombre de Cristo Jesús Estos demonios Fueron echados Fuera ¿No? El demonio colaboró Sacó a todos Y bueno Fue increíble iglesia Muchísimas gracias Por este resumen Muchísimas gracias Por esta clase Hermano Roger Y bueno Iglesia tienes que despertar Tienes que ver Que esto es real Tenemos que ver Que tenemos que romper Muchos paradigmas Dentro de la iglesia Que tenemos que Estar comunicando Lo que tenemos Que estar viendo Que esto es real Que la lucha espiritual Es real Que debemos de predicar Que debemos de hablar De la santificación De la liberación De la sanidad Porque Cristo libera Hermanos Muchísimas gracias Reciban un abrazo En el nombre de Cristo Jesús Bye Gracias 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 Gracias